¿Cómo se puede probar que Antonio Pedro es Pedro Infante? ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterios y más Así es amigos, Antonio Pedro es un mítico personaje el cual sigue desbordando las redes sociales, sigue habiendo una notable comunidad ya reforzada de investigadores y de personas que se suman a la creencia de que Antonio Pedro fue Pedro Infante. Y esta creencia no es simple y sencillamente una mera especulación, una mera cuestión de fe, una mera cuestión de yo creo porque sí, no. Esta creencia está basada en diversas comparaciones, diversas pruebas, diversas investigaciones en características que poseían tanto Antonio Pedro como Pedro Infante amigos. Y hemos visto gran cantidad de imágenes por toda la internet, imágenes que evidentemente nos muestran la cara, las cicatrices, la voz, la forma de caminar del ídolo inmortal. Imágenes como esta que está aquí en nuestra pantalla donde podemos observar las diferentes facetas, cómo el rostro fue avanzando en edad, cómo el rostro fue cambiando en algunas características y esto es amigos realmente normal. Si observamos personas en su etapa, sobre todo famosos, en su etapa de juventud, posteriormente en su etapa de vejez, vamos a encontrar cambios realmente extraordinarios. Algunos incluso amigos realmente ya no parecen ni siquiera ser los que fuesen en juventud, pero tú te estarás preguntando amigo o amiga, cómo podemos saber si Antonio Pedro fue Pedro Infante? Y es que este es un tema realmente complejo, es un tema complicado, es un tema que no es una cuestión simple y sencillamente de decir ok, pues hagamos esta prueba o esta otra y listo. Porque hay muchas cuestiones legales, muchos intereses amigos, que no permiten que se avance en esta temática, a pesar de los esfuerzos que han realizado múltiples investigadores como el amigo Cuco Leiva, que inclusive, perdón, que inclusive se presentó ante el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y le solicitó directamente cuando éste iba en su yeta, le manifestó, le solicitó que abriera la carpeta, que hiciera una investigación y que se aclarara todo sobre Antonio Pedro Infante. Hasta el momento López Obrador no ha manifestado absolutamente nada con relación a esta temática, cosa que lamentamos profundamente. Porque evidentemente, pues si no fue Pedro Infante también debería decirse oficialmente, porque ya no es una cuestión de unos cuantos, ya es un tema que se ha viralizado enormemente. Si anteriormente había uno o dos canales que se centraban en esta investigación como Infante 777, Cuco Leiva, etcétera, ahora realmente se ha desbordado la internet. Pero ¿cuáles son las pruebas, amigos, que pudieran demostrar que Antonio Pedro es Pedro Infante? Evidentemente, la primera, la más directa, la más que asiente sería una prueba de ADN. Una técnica que se basa, amigos, en que dos seres humanos tienen una gran parte de su secuencia de ADN en común para distinguir a dos individuos o para explorar si están relacionados. Y se puede esta cuestión hacer mediante la repetición de secuencias altamente variables llamadas mini satélites o BNTR. Que realmente sería poco probable, amigos, que dos seres humanos no relacionados tengan el mismo número de mini satélites en un determinado esquema. Para realizar esta prueba, evidentemente, y para comprobar si Antonio Pedro fuese de la familia Infante, se requerirían, pues evidentemente, estas muestras de ADN de las personas que se desea comprobar, como padres e hijos, hermanos y hermanas, u otros miembros de la familia genética, en este caso, la familia Infante, las cuales, en este caso, deberían estar, pues, con toda la buena intención de proporcionar las muestras necesarias. Cosa que aquí, amigos, es el gran problema, porque evidentemente la familia Infante se ha manifestado, pues, pues, reacia a esta temática de Antonio Pedro y no se ha sabido de ningún miembro de la familia Infante que tenga los buenos deseos de hacer esta prueba. Ni siquiera el personaje que hace poco se viralizó en la internet, este personaje presunto nieto de Pedro Infante, ni siquiera él, amigos, se manifestó diciendo, bueno, yo soy Infante, como él lo asegura, yo soy Infante, hijo de Cruz Infante, bueno, pues yo me someto a esta prueba de ADN, que sería bueno, ¿verdad? No ha habido ninguna respuesta, por lo tanto, la prueba de ADN, amigos, pues, no es factible, mientras un miembro directo, reconocido, oficial de la familia Infante no lo quiera hacer. Otro elemento, amigos, serían las huellas dactilares. Así es. Las huellas dactilares, amigos, no hay dos personas con las mismas huellas en el mundo. Ni siquiera los gemelos, los gemelos que le llamamos homocigóticos, ni siquiera los gemelos que son idénticos, las tienen. Las huellas dactilares, amigos, además no cambian nunca ni con la edad, a menos que la capa profunda o basal se destruya o se modifique intencionadamente por medio de cirugía plástica. Pero esta cuestión de las huellas dactilares tal vez pudieran resolvernos las últimas personas que convivieron con Antonio Pedro, ¿verdad? Evidentemente Antonio Pedro tuvo que haber manipulado muchos objetos y sus huellas dactilares pudieron haber quedado por diversos lugares. Evidentemente aquí se tendría que tener también las huellas dactilares de Pedro Infante, que creo que sí se tienen por ahí en algunos documentos, y hacer una comparación con las huellas de Antonio Pedro. Y esto, pues te digo, sería cuestión de que las personas con las que convivió en su última etapa, en su última pareja sentimental, tuviese algunos elementos de esos para poder hacer una comparación profesional. Otro elemento, amigos, muy usado en esta cuestión serían los patrones de la oreja. Y es que los patrones de las orejas, amigos, de las personas, refiriéndonos a los bultos, a los bordes, a la forma, son irrepetibles y son únicos también, amigos, como las huellas dactilares. Y hemos visto cómo Antonio Pedro coincide a la perfección con los patrones de la oreja de Pedro Infante. Son, 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 se puede estar realmente en un 99.9, 99.6 por ciento de seguro de la identidad de una persona, de un individuo, gracias al análisis de los patrones de las orejas. Entonces, evidentemente, aquí está otro elemento que pudiera ser analizado por un experto. Evidentemente, tiene que ser un experto y que nos pueda decir, aquí están estas características, un 99 por ciento de probabilidades de que sí fuese Pedro Infante. Otra manera, amigos, es la manera de caminar, dado que también se ha descubierto, amigos, que el modo de andar es único en cada persona. Nuestro patrón de andar, de caminar, la forma en que nuestro cuerpo se mueve es diferente a la del resto. Según diferentes estudios que se han realizado y existen técnicas específicas para efectuar otros estudios también y otros análisis, los cuales evidentemente requieren ser realizados por especialistas. Pero particularmente estas características, amigos, son las que pudiesen demostrar que efectivamente Antonio Pedro es Pedro Infante. Porque evidentemente podemos decir que la voz, que las cicatrices, pero no falta quien pueda señalar y decir y pudiese ser cicatrices. Bueno, pues es una casualidad o se las hizo la voz. Bueno, pues cualquiera puede fingir la voz de Pedro Infante, evidentemente por eso hay imitadores que tienen la voz idéntica. Pero todos, amigos, todos recuerdan que todos imitan al Pedro Infante joven. Nadie imita a un Pedro Infante anciano como aseguran que lo hacía Antonio Pedro, imitar a un Pedro Infante anciano, ¿verdad? Otras características como los ademanes, los gestos, ¿sí? Pues evidentemente pueden ser imitables, pero no así, amigos, el ADN, no así los patrones de sus orejas, no así su forma de caminar. Y otros elementos más, amigos, que son realmente características que nos pueden decir si Antonio Pedro fue Pedro Infante. Y bueno, amigos, pues esto es lo que queríamos hablar así el día de hoy. Esto, cómo pudiéramos remostrar que efectivamente Antonio Pedro es Pedro Infante. Pero como te digo, este es un camino muy, muy duro de avanzar. Existen algunos grandes investigadores que inclusive presuntamente están haciendo movimientos legales para poder presionar a la familia infante a realizarse pruebas de ADN. Sin embargo, pues no es una cuestión sencilla, amigos, porque se requieren realmente órdenes judiciales para presionar a una persona a que se haga una prueba de ADN. Y creo que eso es un tema muy complicado porque, pues, si yo no tengo el deseo, si yo no quiero, no pueden obligarme a menos que exista una orden judicial bien justificada que señale esta cuestión. Pero, pues, este es un tema que todavía, amigos, va para largo. Y bueno, amigos, pues esto es todo lo que queremos hablar el día de hoy. Yo me despido. Los invito a suscribirse a este canal. Por favor, un like para que este video pueda ser visto por más personas. Así se maneja YouTube. Si le das like, esto va para arriba. También si te suscribes al canal para crecer y formar una bonita comunidad en esta cuestión de los misterios, de los misterios de los grandes personajes del México del ayer, particularmente del gran Antonio Pedro Infante, como le dicen muchos. Y bueno, pues comparte el video también. Y no te olvides de visitar mi canal El Misterio Misterioso, donde vas a encontrar gran cantidad de misterios y tops. Así que te voy a dejar el link aquí en la descripción. Recuerda, El Misterio Misterioso. Yo me despido. No sin antes recordarles que... ¡Konichiwa! Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!